En la Casa de Cultura de Musqui se llenó y muy contenta, súper contenta. Y ahí estoy escribiendo y empecé a escribir. La verdad que empecé a escribir, me apunté también a un taller de escritura de Escuela de Adultos y bueno, más que nada es una necesidad, yo creo. Sobre todo escribiendo poesía es una necesidad, como de abrirse un poco, de contarnos, de expresarte de lo que te pasa y bueno, pues a mí me está ayudando muchísimo. En mi vida personal me ha ayudado muchísimo y ahora en estos momentos mucho más. Y bueno, pues aquí sigo escribiendo y estoy muy contenta, la verdad, y muy agradecida. Y yo esperando que saques el otro libro, que ya sé que es duro, pero creo que puede ayudar a mucha gente. El año pasado publiqué en mayo Ojos de Maricosa. Y es, bueno, un recopilatorio de cuentos, de relatos breves. Muy originales. Son todos diferentes, sí. Sí, sí. Y bueno, empecé a escribir en los talleres de escritura también y luego ya he seguido. Y ya me he enganchado y bueno, pues ahí estoy y sigo escribiendo. ¿Has ganado premios? Sí, algún premio por ahí en Bilbao, en la librería Deusto. Y sigo presentándome. Y otra cosa, ya que en la bolsa, todos los meses, la última semana de mes, se ha intentado volver a hacer algo que se hacía antes de la pandemia. Y es un concurso de relatos breves. El tope son 1.200 y hay también micro relatos. 2.200, te digo, pues si acaso algunos queréis apuntar o mandar, pues igual me decís y os paso en la dirección para que podáis mandar el relato. No es un concurso importantísimo como los de Alfaguara y estas cosas, ¿no? Pero se comparten relatos que se van haciendo y poco a poco se va aprendiendo también. Lo digo por si alguien se anima. Bueno, pues yo empecé a escribir muy de cría. Ya hacía redacciones, siempre me gustó escribir. Y bueno, he ido incluso a escribir una novela. Luego ya os conté una pequeña novela que no acabé. Y era como de terror y misterio, fíjate tú. Y bueno, pues he ido tomándomelo en serio ya en la adultez. Y ya me apunté a un taller de escritura. Empecé a picarme, a picarme, a mejorar, porque claro, siempre se aprende, sobre todo escuchando a los demás escritores. Me aprende un montón. Y ya pues me animé a escribir unos cuentos relatos y hacer una purga y recopilarlos y sacar el libro. Era un reto que tenía. Estaba esperando a tener tiempo y cuando me jubilé lo obtuve, pues bueno, pues ya me animé. Y dijiste en la presentación que me hizo gracia que claro, trabajaba en cultura en el ayuntamiento. Y con las cosas que vemos, ¿cómo no me voy a atrever yo, no? Efectivamente. O sea, viendo la gente que teníamos allí, que era de lo más diverso y de lo más atrevido y surrealista, digo, bueno, si esto lo hacen, yo no voy a ser. Y bueno, pues también publiqué algunas de mis fotos y los he ido de ese modo. Y bueno, pues aquí me tenéis. Sigo en un taller de escritura en Deusto, intentando seguir aprendiendo. Tengo ganas de apuntarme también que va a haber un taller en la biblioteca foral. Va a haber un curso sobre escritura de novela, o sea, la introducción a la novela. Y estoy picándome ahí. Ahí, a seguir. Porque sí que me gustaría, me tengo mucho miedo a la novela, me parece ya un tema serio, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. Pero hay que empezar. Y ya tengo un montón. Voy apuntando todas mis ideas, pipi, pipi, digo, algún día no me ha dado tiempo a hacerlas, pero bueno. Y luego que la jubilación también ayuda, sobre todo a las mujeres, a la hora de ponerte a hacer algo. Mucho, mucho, porque tienes mucho tiempo, no estás cansada, mentalmente estás mucho más fresca, entonces ahí sí que puedes sacar tus proyectos adelante. Bueno, Iñaki, pues escribir no escribes, pero en Ojos de Mariposa la portada y todo es tuya, así que te toca. No, pues como dices tú, yo no escribo, yo hago fotografías. Y empecé haciendo fotos un poco como soledad, ¿no? Por necesidad, por evadirme un poco de los problemas que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé ya hace como 10 años. Pues yo cuando me compré en la cámara, la primera cámara que tuve, tuve que ir a hacer un cursillo, no para aprender conceptos básicos de fotografía, sino para aprender a manejar la cámara, porque no sabía el botoncito ese para qué servía, esta rodita para qué, este display, no sé qué, no sabía nada de eso. Y bueno, desde entonces he hecho algo así como 50.000 fotos o 60.000 fotos, la mayoría para tirar a la basura, porque pues eran pruebas todos, ¿no? Y bueno, algo se ha aprendido. Algo, en estos 10 años algo se ha aprendido. Me gusta, me gusta mucho hacer fotografías, lo que pasa es que no tengo todo el tiempo que desearía. He aprendido tanto a hacer fotos como a editarlas. Que hay mucha gente que se piensa que, bueno, hacer fotos es, ¡pac! y ya está. Pero luego, de editarlas de una manera, de editarlas de otra, la foto gana muchísimo. Y de eso tiene que saber mucho Iñaki también, que tuvo mucho trabajo para colocar las fotos en el libro. Hola, pues yo soy Cris Echave y junto con Maite Márquez, Peña, hemos hecho este cuento trilingüe e interactivo en euskera, inglés y castellano. Algo es algo, va a ser right. Y bueno, nos conocimos en el 2017 y hemos publicado más libros también. Somos un tándem porque hacemos álbumes ilustrados. Entonces yo escribo, pero sin las ilustraciones no hay manera. Y es una artistaza, vamos, que hay unas ilustraciones preciosas, que, bueno, súper bonitas. Sí. Es sobre un tema además muy de actualidad. Y bueno, pues yo llevo escribiendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa que empecé como hobby. ¿En euskera y castellano? En euskera y castellano, sí. A veces escribo en euskera, luego lo traduzco al castellano y ha habido veces que he escrito primero en castellano y luego lo he traducido al euskera. O sea, incluso, bueno, ya tengo otros dos. Como Bernada Chá. Eso es, exactamente eso es, Bernada Chá, sí. Igual sí. Y de hecho tengo dos que están escritos en euskera y castellano, además con rima, que está Maite ilustrándolos. Y bueno, uno de ellos está en rima y que eso es muy difícil hacer en euskera y castellano. Y que rimen los dos. Sí, y bueno, pues eso, con otras ideas también y proyectos que, bueno, es lo que más me gusta hacer. Algo salvaba sobre la guerra y sobre la inmigración y sobre la importancia de, bueno, que a todos nos puede pasar y de que si todos ponemos un granito de arena, pues se pueden conseguir grandes cosas, ¿no? Al final depende de todos también un poco porque al final, bueno, pues es un tema que nos está afectando a todos. Y que nos va a afectar. Siempre ha habido guerras y siempre las habrá y es, pues bueno, un poco un clásico, pero desde ese punto de vista. Bueno, pero que os guste mucho y nada. Arranca, arranca algo salvaba. Arranca a Valir por habernoslo publicado porque vamos, ha sido, ha quedado precioso. Vale, vale. Algo es algo. Yo soy el autor de este libro. Bueno, el libro es una mezcla entre un libro de cuentos para niños y sobre todo un diario. Un diario de sueños. Sí, de sueños. Más que nada, pues para que tengan conciencia un poquito desde muy pequeños. ¿Crees en los sueños como Freud? Hombre, no es que crea, es que los tengo. Los tengo, entonces no sé de dónde vienen, no sé para qué son, pero sé que están ahí. Entonces para salsear un poco y ver por qué están ahí, qué es lo que puedo hacer con eso, aprovecharlos para mejorar la imaginación, la creatividad. Y desde pequeñitos, pues ver un poquito lo que anda dentro de nosotros, pues esa es la idea de este libro. Va sobre sentimientos. ¿Cómo? Va sobre sentimientos. Va sobre lo que a cada uno más le llama la atención y a cada uno le toca un poquito, ¿no? A veces, pues dicen que los sueños son para, de todas las cosas que nos pasan durante el día, pues para ir metiéndolas dentro de nuestro cerebro. Porque si no, de tantas cosas y tantas impresiones, pues nos volveríamos un poco nerviosos y no sabríamos un poco por dónde tirar. Pero bueno, para eso se trata. Aparte de eso, de que los van encajonando un poquito en su sitio, pues yo creo que no solamente es eso, sino que son llamadas de atención un poco a lo que vivimos y qué es lo que más nos llama la atención y cómo gestionarlo un poquito. Y más que nada dejarlos en el sitio donde nos dejen tranquilos, en vez de que siempre estén tocándonos la puerta. ¿No somos un sueño para niños, no? Bueno, está, más o menos está orientado para niños. Ah, vale. Pero bueno, desde luego, desde luego es para el que se quiera animar, pues yo creo que le va a venir muy bien. A mí me viene muy bien y yo creo que le va a venir muy bien a quien. Trata un poco de ver un poco qué es lo que anda llamándole la atención, ¿no? Entonces eso es un poco la idea. Y los dibujos son tuyos, ábrelo y enséñanos también un poquillo. Bueno, los dibujos son un intento, sí, un intento mío, pues también... Maite, no mires. Bueno, bueno, os podéis echar un vistazo y bueno, si los dibujos son míos, nunca habría pensado yo que sería capaz de hacerlo, pero bueno, todos somos capaces y mejor o peor, pero aquí están. Así que, bueno, pues ha sido también una buena experiencia para mí y me ha servido también para muchos. Ha sido una buena. ¿Y en euskera y en castellano? En castellano. Tiene una parte del libro que es para que los niños, o el que sea, apunten los sueños, lo que se acuerden de cada sueño, que no lo ha dicho, se ha quedado la teoría, y yo lo suelto ahí y ya... Bueno, esa es la segunda parte, son las hojas en blanco del diario. Bueno, yo empecé a escribir porque me fijé en la Gurchane, en que según ella, escribiendo podía sacar cosas, hasta entonces yo sacaba las cosas con la música y dije, bueno, pues mira, escribir es fácil, no es como tocar un instrumento, nos preparan desde pequeños. Y así empecé a escribir y bueno, pues yo he escrito un poco de todo, escribimos las cartas con el remite de Mujer y Silencios de Hombre, que es un poco una adaptación de historias que otros han vivido. Escribí también un libro de poesía y luego el de Injartos, que... Yo no estoy de acuerdo con que la novela... ¡Ay! La novela es más difícil, eh. A mí me parece mucho más difícil lo que haces tú que escribir una novela. Sintetizar y enganchar a la gente en pocas páginas, eso para mí, eh, me resulta mucho más difícil que escribir algo que sea largo, como bien podéis ver. Son seiscientas y pico páginas, que eran mil, eh, ojo. Pero Gurchane me dijo, no, 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 chaval, vas mal. Eso es una capacidad de síntesis. Sí, sí, joder, sí te quitamos, pero vamos. ¿Estoy sobre lo que es para llevar a correos para enviarlos? ¿Qué más cuatro ya de opciones? Eso sí, eso no lo había pensado. Ah, sí, sí, sí. Y nada, pues poco más que escribir te permite eso, sacar y vaciarte muchas cosas, las que llevan dentro, y que también es hacer la novela, que no es para tanto. Yo no he escrito novelas, eh. Yo he escrito eso, que tienes seiscientas cuantas páginas, yo ya estoy ya. Yo creo que muchas veces cuando escribimos, sobre todo si son cuentos, incluso... Yo es que pensaba que ya había acabado, le iba a dar esto, pero eso pasó con el libro. Yo incluso en novelas, los dibujos de vez en cuando, si son buenos, sí que le dan otro punto, totalmente distinto a la lectura, ¿no? Yo siempre me gusta, de vez en cuando, poner imágenes que inspiren al que está leyendo, que de repente vean algo en esa imagen. Fotos, dibujos, para mí es súper necesario. Ahora que vivimos en el mundo del chat GPT, que dicen que nos van a hacer todo y no vamos a poder hacer nosotros nada, a mí me cuesta creer. Hombre, las fotos y los dibujos normalitos de poner y quedar bonito, vale. Pero, de verdad, las imágenes que nos hagan pensar y sentir, yo creo que eso va a ser muy difícil que un robot se lo quite a una persona. Pero bueno, digo esto ahora, dentro de cinco años estamos todos en el palo. Y Loli es la madre que les parió. Loli, ¿qué tal tener dos hijos escritores? Joder, ay Dios. ¿Los has leído? Sí, sí. Vale, vale. ¿Y qué tal? Bueno, el mío está en proceso, ¿eh? Es que hijo, lo has puesto muy largo. Claro, claro, claro. Bueno, pues yo soy Agustané. Todo esto empezó porque yo desde pequeña escribo. Yo soy muy extrovertida, pero muy introvertida. Entonces necesitaba escribir, me ayudaba siempre mucho, de toda la vida. Cuando conocí a Iñaki, me dijo, pues escribes muy bien. Digo, así. Y le creí. Digo, bueno, pues vale. Pues haz un libro. Porque yo quería hacer cosas para entregar a los amigos. Digo, algún día me muero y nadie lo ha leído. Digo, bueno, pues vale. Y me ayudó, me obligó un poquito a hacer el libro, el primero, Sentimientos de Cristal. Y ahí empezamos un poco nuestra andadura. Me hice editora, no para editarlo de nadie, sino para editar lo mío. Y hasta donde llegaríamos. Hemos llevado 10 años y hasta aquí, que de lo que estoy muy orgullosa. Y gracias a Iñaki, pues empecé a publicar un poquito. Le quisimos dar un carácter solidario a todo lo que haríamos. Porque pensábamos, Iñaki siempre decía, que en esta vida teníamos el derecho y la obligación de compartir con los demás lo bueno que nos da. Lo malo ya lo hacemos de gracia, pero lo bueno también. Y bueno, pues empezamos desde el libro en concreto. Le damos 3 euros a un niño que tiene la misma enfermedad de Iñaki, a Lucas Algoitia. Y bueno, ahí empezamos, tuvimos que hacer la asociación para el tema solidario y demás. Y bueno, seguimos con la editorial. Y bueno, como dábamos mucha guerra por las redes, más que ahora, pues se nos fue acercando gente. Gente, entre ellos Soledad, que fue de las primeras casi, y María Jesús también del grupo. Últimamente ha venido también Ana Ornes, que escribe también muy bien, una poesía muy bonita. Y bueno, pues vamos haciendo piña, ¿no? Luego se nos ha acercado Cris, se han animado ellos. Iñaki, se anima a todo, tened cuidado con Iñaki. Porque una vez le dijo Elizabeth en la radio, dice, o sea, tú eres culo veo, culo quiero. Pues ese es Iñaki. Y si está en la música, absorbe y se hace músico. Si está en la literatura, se hace escritor. Y si está de la cocina, si un día va, se hará el mejor cocinero, cuidado con Iñaki. Sí, es una esponja, es una esponja. Y se lo toma muy en serio. Y bueno, pues hicimos luego el libro compartido de... Nuestros temas suelen ser siempre lo que escribimos bastante emocional. Y bastante sentimental, y bastante social. Entonces, a mí siempre me preocupaba, yo creo que como a todo el mundo, pero no sé si, porque yo he tenido una fijación igual más fuerte con el tema de la violencia de género, no lo que vemos en la tele, que ya por desgracia es muy grave, pero en la tele llega una gotita que ya ha sobrepasado el vaso, ¿no? Pero hay muchas gotitas en la sociedad. Con cada persona que hablas, ha vivido, sabe de gente que ha vivido, cien mil historias de acoso, más o menos graves, y demás. Y muchas mujeres, y también muchos hombres. Entonces lo invité a Iñaki, a que haría la parte de los hombres. Y todas las historias que solo son verídicas, contadas desde... adaptadas un poquito, pero contadas por las mismas personas, de diferentes edades. Y es un libro que está muy... a mí me parece que es muy interesante. Es duro, pero es muy interesante. Y no está desde la parte de los hechos que acontecieron, sino desde la parte emocional con la que viven esas personas. Yo aprendí mucho porque hay mucha gente que igual no ha vivido un gran problema, pero sí que emocionalmente lo arrastra toda la vida. Y gente que ha tenido físicamente unas heridas mucho mayores, pues de alguna manera han pasado una página bastante bien. Entonces, muchas reflexiones que te puedes ir haciendo. Y luego también hicimos, en alguna de las historias, no solamente la persona que tuvo, que fue la víctima, sino que también de su entorno. Porque los padres son víctimas, los hijos son víctimas, los hermanos son víctimas. Pues cada uno lo vive de igual de una manera, ¿no? También es curioso ver eso. Y bueno, pues todo lo que escribimos es un poquito así. Yo lo que más escribo es eso, la poesía. Y pues muy contrariamente a Iñaki, más acercada a Yolanda, a mí se me hace mucho más fácil condensar que extenderme. A la vista está que Iñaki no. Entonces, yo sintetizo bastante, Iñaki toma este tema por aquí, luego lo tema por el otro lado, le da 100.000 vueltas, aporta cada vez una cosita más, pero sí, es de hablar más, de hablar más. Y bueno, pues sin más que yo dar las gracias a todos los escritores que os acercáis. También es una experiencia muy buena cuando os acercáis. Porque claro, casi todos los que venís son de nosotros, pues como nosotros, ¿no? Sois nuevos o el primer libro, lo que sea. Y ese nervio, esa ilusión, esas ganas, a nosotros también nos potencia, porque hacen más piña, ¿no? No nos viene a reverte, pero no nos viene a reverte, pero ni falta que nos hace también a nivel de escritura, porque hay cantidad de libros de gente desconocida, como gente que canta, que baila, que lo que sea, que son desconocidos del todo y lo hacen mucho mejor que muchos de los que saben. Y luego, pues bueno, como soy profesora de lectura y de escritura de Avifes, y aquí están también mis alumnos, pues yo voy ahí para intentar enseñar y aportar mi granito de arena, pero se lo dije el otro día a ellos, yo es que aprendo mucho de ellos, estoy aprendiendo muchas cosas que sí, que me están sirviendo para escribir y para meditar. A veces ideas que tienes un poco cerradas te ayudan mucho a abrir la mente. Ellos, en cuanto a personas, y en el taller de escritura, que son de más, se abren porque lectura leemos y poco más hacemos, pero en el de escritura, que es donde más se abre, se aprende mucho. Y hay muchos con una calidad literaria muy buena y con una forma de expresar muy, muy, muy buena. Así que gracias también por haber venido y gracias a todas por estar aquí acompañándonos. Porque para nosotros es un placer. Y luego el que se lo voy a hacer yo. Sí, yo tenía que decir más cosas. Yo no soy de atrás de mi libro. Así que bueno, pues nada, espero que sigáis escribiendo novelas, poesías, lo que sea, cuentos, y que la sociedad se haga un poquito más justa y se reconecta también a los que no salimos tanto por la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!